Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Aquí tenéis una de esas plantas mágicas, la aloe vera. Una planta con innumerables aplicaciones y beneficios para nuestra salud y para nuestra alimentación, como no. Por ejemplo, una de las propiedades que más se conocen de la aloe vera es sus propiedades, quizá una de las más usadas, al menos a nivel general, son sus diversas propiedades para la piel. Esas sustancias que tiene que regenerar, digamos, de alguna manera la piel, como ayudan a cicatrizar las heridas. O sea, son sustancias que tiene esta planta mágica. Incluso para aplicaciones, digamos, externas contra dolores de artritis y demás, antiinflamatorios. O sea, tiene antiinflamatorios que te dan ese consuelo contra esos dolores, digamos, ya digo, contra la artritis o otros dolores que podemos tener con golpes y demás. Incluso, daros cuenta que tiene uno de los componentes, digamos, especiales de la aloe vera es el ácido acetilsalicílico, que sabéis que es uno de los más empleados en ciertas medicinas, bueno, eso, para calmar dolores. Esta planta tiene innumerables aplicaciones, desde, bueno, ya digo, uso externo, como se puede comer, se abre. Bueno, ya veis que la tengo muy pobre aún, sabéis que la puse, por ahí tengo un vídeo de cuando las puse. Tenía aquí estas dos que son las que me han quedado, de las que me han ido. Y ahora, pues, daros cuenta que tenía ahí dos hijuelillos, una que tenía cada hijuelo, y aquí los tengo que los he puesto. Para poner los hijuelos, siempre procurad de que pongáis este tipo de plantas, no regarlas mucho. O sea, sobre todo al principio de que ponéis los hijuelos, con que las reguéis un poquito, digamos, de que las ponéis, luego podéis estar, digamos, al menos diez días sin regarlas, o sea, o quince. O sea, al principio, incluso, estas plantas, es preferible que pasen mucha sed antes de que te cueles un poquito de agua, porque al contrario que te cueles un poquito de agua, se suele podrir la raíz. Ya digo que, bueno, esta planta tiene innumerables aplicaciones. Daros cuenta que incluso para problemas, digamos, de asma, de bronquios y demás, también tiene, bueno, beneficios. Ya sabéis que siempre que os hablo de distintas plantas, se puede entender que, bueno, son beneficiosas, pero como siempre os digo también, hay que llevar una línea, digamos, de alimentación adecuada para que uno u otro, digamos, producto, una u otra planta o sustancia surja los, bueno, los efectos deseados. Ya digo que incluso, bueno, para problemas menores, como se podrían tener, por ejemplo, problemas en el pelo, problemas de caspa, problemas de calvicie, incluso para la psoriasis es también buena, ya sabéis, tanto para la piel, cualquier, digamos, pupa de estas de la psoriasis, como, bueno, para, como menciono, por ejemplo, para la cabeza, para el pelo, sabéis que uno de los problemas de la psoriasis es que suele, bueno, hacer unas costras en la cabeza, en el pelo y demás, pues, bueno, este aloe vera es, bueno, beneficioso, como en todas estas aplicaciones que os estoy mencionando. Para, bueno, para problemas del colesterol, por ejemplo, también es, bueno, digamos que es muy beneficiosa, incluso para la hipertensión, hay trabajos en, bueno, que, bueno, señalan que es beneficiosa contra la hipertensión. Y, bueno, como siempre os digo, una cosa que hay que tener en cuenta es que, como, bueno, los capítulos los vamos a ir haciendo de otra forma, a partir de ahora intentaré dar, bueno, cada vez que hable de una planta, intentaré dar los nutrientes que puede aportar, por ejemplo, como esta planta puede aportar diversos nutrientes, por ejemplo, para alimentar a vuestras plantas, a la prima o a las plantas que sean. O sea, por ejemplo, esta planta aporta calcio, magnesio, potasio, fórforo, hierro, o sea, aporta diversos nutrientes que, por ejemplo, podéis hacer un, digamos, un batido de esta planta, de la aloe vera también, hacerlo, bueno, revolverla en el agua de riego y, bueno, la podéis, digamos que echar para abono, es, ya os he dicho, todos los nutrientes que le puede aportar. Y, bueno, desde vitaminas A, B, C y diversos nutrientes que ya os digo que, bueno, nos muestran que esta planta, como os digo, es mágica. Y, bueno, ya hemos visto algunos apuntillos del aloe y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú. Y, bueno, ya hemos visto algunos apuntillos del aloe.